En definitiva, lo que representan y lo que muestran es ni más ni menos que el Estado rionegrino, como en muchas facetas de nuestro gobierno y en muchas facetas de la vida de cada uno y cada una de los rionegrinos, es dar una mano para igualar oportunidades, para brindar el acceso a cuestiones desde las más básicas de la vida de cualquier persona, como el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, o también en lo que tiene que ver con el arte y la cultura, desde lo recreativo, desde lo social, hasta los, un término que aprendí de Ariel, los hacedores y hacedoras culturales, aquellos que tienen en la cultura y en el arte su medio de vida y su trabajo. En todos esos eslabones, desde el profesional hasta el niño o niña rionegrino que inicia como una cuestión nueva la incursión en el arte, está el Estado rionegrino a lo largo de todos estos programas. Y lo que muestra esta mesa, y lo mencionaba recién también Ariel, es la intención clara y el objetivo que nuestra Gobernadora siempre plasma en la mayoría de las acciones de gobierno, que es la integración horizontal o la transversalidad entre las distintas áreas de gobierno a la hora de cumplir un objetivo. Sí, un momento para nosotros de mucha alegría, porque este es un programa que no pudimos realizar durante los dos años de cuarentena, por la pandemia de COVID, así que volver con este programa, que es una de las insignias de la Secretaría, que es un programa inclusivo, que abarca diferentes edades, desde los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, bueno, en toda la provincia, en todas las localidades, municipios, comisiones de fomento, todos trabajando para volver al encuentro, bueno, para nosotros realmente es un motivo de mucha alegría, acompañado también de otros ministros de nuestro gobierno provincial, que fortalece cada una de las acciones que vayamos a realizar. Bueno, a su vez se han firmado convenios con distintos ministerios. Sí, tenemos la posibilidad de firmar con el Ministerio de Desarrollo Humano los convenios por recrearte, que van a introducir la posibilidad de realizar 50 talleres en distintos lugares de la provincia, que van a estar conducidos por actores culturales de distintas disciplinas y que son una necesidad, nosotros entendemos que hay una necesidad de trabajo muy grande, bueno, con desarrollo vamos a trabajar en ese programa, con el Ministerio de Educación firmamos el programa de folclore en las escuelas para empezar a desarrollar los contenidos y al mismo tiempo para que los folcloristas de la provincia comiencen a trabajar en distintos momentos que se van proponiendo en la comunidad educativa, así que también para nosotros eso es muy importante. Y finalmente con CENAF por el mes de las infancias, para la realización de murales comunitarios, para la realización de distintos eventos donde artistas rionegrinos van a poder trabajar con música, con danza, con distintas propuestas, bueno, articulando entre las dos instituciones para poder fortalecer cada una de esas propuestas.